que día más soleado que bien hacía tiempo que no teníamos días así de sol hace fresquito pero mirad hola chicas y chicos bienvenidos un día más a mi canal hoy es jueves y estamos en el pueblo toca comer con mi padre a ver qué novedades hay por aquí a ver qué tal a ver si se les ha pasado ya el susto de los estafadores que nos cuente un poco valentina su experiencia hola ita voy voy es que me están esperando es tarde voy hay hambre o que no ya valentina se tiene que ir ya ya se haitá hola hola qué tal estamos bien bien traigo un tupper vacío ya no hay sitio para los tuppers que hay para comer lentejas no no son lentejas pensaba que la mente hay carne guisada hace siglos que no como esto hacia la hija claro ha hecho mi padre mi padre cocina viene cuando se pone los guisos los primeros platos los cocidos que salen muy bien verdad y está ay pues esto yo no se me ocurre hacer en casa que bien padre o sea que las hecho con mimo para la hija como ni pedir permiso ni pero yo hay una cosa que no entiendo como tenían los datos de mi padre como tenían pero este el de la tienda no le puede dar tus manos a nadie a que no se los ha dado si quiero es imposible dar unos datos personales por eso el repartidor de colchones no pero no dio tus datos a nadie el de la tienda no dio a la expresada a la expresada esa empresa no trabaja para ángel a ita o sí no por eso que esa empresa no trabaja para ángel que son unos estafadores a ita no tenéis ni idea bueno no hay tan que ellos no trabajan para ángel eso es una cosa que tú te lo has creído un año y dice que tiene 10 años y está lleno de pulgas de humedad es un colchón nuevo y claro me da igual y carlos y hongos a caros para probar un poquito a ver si hay un comillo está delicioso está bueno vale sólo como hemos dejado los platos de limpios si está muy rico y está otro día me haces pero seguro que ha hecho él o lo has hecho tú sí sí a las 8 de la mañana te has levantado sí 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 esto que es para la noche es la cena vas a cenar todo eso que hay da no ahora no quiero ahora no 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 vais a san blas vais a san blas sí uy esto igual es mucho espera 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 yo no sé si voy a comer todo esto bueno empezar a comer y luego acabaré todo no quieres un trocito a ita no no ayer comí en dos o tres a quieres a mí esto me encanta te encanta te incremento uno frío también como uno de abajo o sea que esto tiene jamón york y besamen o así también muy bueno hoy cuatro comes a la noche y luego el viernes a la noche también mañana a la noche hoy tenemos que daros con esto me has engañado que asco tiene queso que yo lo detectó que no me gusta el queso si no iba a colar que te crees que va a colar o qué me dice no tiene nata 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 no tengo hambre me están obligando a comer no valentina el jueves pasado acabé de todo lo que comí sabes cuánto comía el jueves pasado no te acuerdas ya no me hiciste comer la lasaña esa el el vamos acabé hasta arriba que te da la lasaña estaba buena estaba muy buena si no tiene que eso está bueno no valentina no ha colado no ha colado con apetito andas no últimamente no se queja de que no tengo hambre no dice nada de eso que no puedes pensar más que el médico te puso un tope de peso 72 y 72 con 5 a 73 ahora pesas más de 72 ahora 75 75 he subido otra 75 pero bajo enseguida Valentina no le des tanto de comer no no si no es comida las natillas que te comes ahí no tampoco a la tarde tomo chocolate con azúcar chocolate azúcar baileys luego caetas luego leche luego y luego no puedes echarle azúcar al chocolate el chocolate ya tiene azúcar no importa da igual echa no a mí me gusta más dulce ya está ahí está pues claro Norma pues yo no te veo que hayas engordado no no se te ve no no aparentemente no pero te has pesado a la mañana eh te pesas a las a las mañanas a la mañana 70 kilos tenía 70 no y mañana igual tengo 75 mañana 75 yo a la mañana tengo eh 43 42 43 kilos si yo no sé por qué 73 hay has dicho 43 ay padre 73 esa cabeza la cabeza de mi ya está bien no sé yo eh no sé eso es lo que solo tienes que comer uno al día y comerás tres de kiwis ahí el de arriba el de arriba el trajo bueno quien te trajo el vecino de arriba claro ah sí el desumnificador eh José Luis ah necesitamos el desumnificador no te lo ha devuelto hace mucho calor aquí hace mucho calor aquí ahí está mucho no suficiente suficiente tienes quitado tengo quitado no ves y este también tengo quitado este también lo sueles poner a veces a veces pongo claro es que ahora hoy encima con este solecito claro este sol calienta un poquito la casa ahora se va subiendo la temperatura poco a poco eso es 10 grados 11 grados ya por fin empieza a hacer un poquito de de calor hemos tenido muchos días de lluvia frío y bajo vagodero también eh o sea que ya 11 grados nos parece calor claro pero hasta la calle sientes frío no no es fresco es fresco bueno pues a ver si mañana podéis ir a la feria de San Blas no a ver si podemos entrar primero yo voy a ir al mediodía yo voy a ir a San Blas mañana al mediodía cuando salga de trabajar después antes de recoger a los niños he quedado con Susana a las dos y media para ir a comer nosotros ya nos hemos marchado para esa hora a ver nosotros claro no vamos a ir a ver la feria iremos un poquito ahí a la al ambiente bueno tú a ver si te curas eso estaba lo tenías hinchado hinchado eso ha bajado mucho sí 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 un montón ahí te tienes Voltaren en casa sí te has dado Voltaren no me he costado pero lo tengo en casa en Voltaren me he costado bueno qué raro ya ya así de repente digo no pero qué sentiste un pinchazo o un estirón eso es un pinchazo o un estirón sí sabes y ha salido clic y digo no se ha roto la rodilla se me ha roto y se ha horrible los huesos viejos los huesos viejos o muy usados yo creo que me voy a morir antes que vosotros que no que no Valentina por favor tú la última aquí para que nos cuides a todos eso es tú te tienes que reír de todo ay con el dolor obvio esto qué pelazo tengo padre sí qué pelazo tengo tienes que cortar las puntas no me doy brillos me tengo que dar brillos eso es lo que me pasa pero no tengo canas me mentiste la otra vez todas estas puntas tienes que cortar sí, ¿verdad? sí aquí tienes mucha punta mira, boba, boba todo esto coge las tijeras ahí mira, te voy a enseñar a ver te voy a enseñar ¿eh? ¿has visto? a mí no se me engaña ¿eh? no y menos con el queso menos con el queso no te gusta es que no me gusta Ita no me gusta pon un poco la tele vamos a ver las noticias a ver Ita te lo tengo te lo voy a poner venga ¿y dónde has comprado ese queso? queso en Matina ¿no? de Bea de Bea pero tiene un y de azabala y malo también porque solo el queso y de azabala no se hace ni de azabala claro, seguro coge coge esto de origen como le llaman y cualquiera que tenga ovejas puede hacer al estilo y de azabala y le llaman queso y de azabala y le llaman queso y de azabala bueno pues padre a comer ¿coméis en casa? sí, seguramente bueno si os no compramos alguna chuleta entiendes para variar sí lo ponemos a la sartén se hace y está preparada muy bien y la chuleta hay una chuleta de buey y la toma por saco ¿no te parece? bueno pero o podéis comer un talo con chorizo ahí en la sí en la feria ¿no te apetece? los chorizos yo prefiero un talo con tocino pues ya habrá también mañana habrá de todo ahí tal sí, ya o unos pinchos el año pasado el tocino yo no sé cuándo lo sacaron pero desapareció ¿ah sí? no es el que talo con chorizo en todos los sitios aparece pero talo con tocino no es más rico hora de irse a casa lo que daría por estar aquí en el pueblo unos días tranquilita mientras el resto de la gente sigue haciendo su vida normal trabajando tal y yo aquí levantarme sin despertador sin prisas paseitos por el monte mi naturaleza verde pero no se puede ahora toca bajar y empieza el ajetreo los jueves a la tarde suelen ser potentes porque tienen extraescolares a diferentes horas bueno voy a disfrutar de este minuto que voy a estar aquí así al sol por cierto me llevo a casa este tupper de de carne guisada que estaba buenísimo buenísimo luego igual hago unas patatitas cocidas y es que tiene mucha carne y poca patata así para los niños para cenar carne guisada oye ya está ni tan mal ya tengo cena y no tengo que andar preparando nada lo único que hoy hoy valentina no no ha hecho comidas y y claro voy a tener que cocinar para mañana viernes pero bueno ya improvisaremos algo ya haremos algo hace un poco de fresquía se nota que el aire fresquito pero al sol pues está súper bien bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Toca prepararse y hoy me voy a poner un vestido Como hemos tenido tantos días de frío, lluvia y tal Pues he estado prácticamente casi todos los días con leggings y jerseys gorditos, ¿vale? Y he hecho mucho de menos mis vestidos, mis vestidos de siempre Hoy que hace el sol, estoy como más alegre No sé, hoy el día como que me está saliendo bien, ¿vale? No sé, como que tengo buenas sensaciones He dormido unas 7 horas He aparcado el coche súper cerca del portal Y he dicho, uy, hoy como que no sé, como que todo es más fluido Como que todo me está saliendo bien Y, bueno, me voy a poner este vestido de Animal Print ¿Vale? Ya sabéis que me encantan estos vestidos sueltecitos Este es de Benka, ¿vale? Del año de la Polka Ya tendrá un porrón de años Pero bueno, hace tiempo que no me lo pongo Igual me pongo con botas negras altas cowboy Me apetece, me apetece Y nada, voy a aprovechar para saludar a Olga A Olga y a su negocio Que tiene una panadería A ver si os pongo una foto por aquí Que, bueno, he estado charlando con ella por privado por Instagram Y contactó conmigo Ya sabéis que hemos estado comiendo palmeras de chocolate Con una cuadrillita de madres que tengo Pues solemos estar haciendo como un ranking de ¿Cuál es la mejor palmera de chocolate? Y tal No, yo creo que me habéis visto comiendo palmeras de chocolate Estos días por aquí atrás Y ella me dijo Anne, que sepas que yo tengo una panadería Y las mejores palmeras de chocolate son las mías Bueno, no me dijo así Esto me lo estoy inventando Pero me dijo que sus palmeras de chocolate eran brutales Entonces le dije Jo, que guay Pues seguro que sí Y le dije Oye, pues dime cuál es tu panadería Ella es de Albacete, ¿vale? Es de Albacete Y le dije Oye, dime cuál es tu panadería Y nada, ponemos aquí una foto Y todos los que seáis de Albacete Pues para que vayan a tu panadería Prueben esas palmeras de chocolate Y luego digan ellas A ver si son ricas o no Yo le dije Que yo te hago aquí publicidad Sin nada, a cambio, ¿eh? Pero ella Pero ella me dijo Anne, te voy a mandar las palmeras de chocolate a casa Y alguna cosita más Y he visto ahora que me ha mandado por privado La foto de la caja Ya todo preparado para mandármelos Así que Olga Olga de Albacete Muchas gracias Cuando las llegue Las comeremos aquí todos Las probaremos Les dejaré a Valentina y a mi padre también Un poquito Y nada, dicho esto Pues aprovecho para deciros Que me podéis escribir por privado Por Instagram Por email Y bueno, que podemos conversar Que no siempre consigo contestar rápido Porque hubo una vez Una chica que me dijo Jo, Anne No me contestas a los mensajes de Instagram Por privado Y le dije Ja, mujer Me has escrito a las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Estaba con los niños Cuando llego a casa Esto, lo otro Y a veces a la noche Estoy tan cansada Que no puedo contestar los mensajes Y contesto al día siguiente Solo habían pasado dos horas o tres Desde que me escribió Y le dije A ver, pero si me estás reclamando Que no te he contestado Y solo han pasado tres horas A ver Que no siempre consigo contestar súper así Pero ya sabéis Que yo leo vuestros comentarios Estoy pendiente Si no me sigues por Instagram Seguirme por Instagram Por fin Que por Instagram Tengo poquitos seguidores Y estoy a punto de llegar a los 3.000 Yo creo que nunca Nunca hago una llamada a la acción Nunca os digo Suscríbete a mi canal Porque sepáis que aquí en YouTube Casi la mitad de la gente que me ve No está suscrita a mi canal Por si acaso Revisar que estéis suscritos Le dais a la tecla Suscribirme Porfa No es verdad Las estadísticas de YouTube Me dicen eso Casi la mitad de la gente que me ve No está suscrita a mi canal Tengo 7.000 seguidores Y de esos 7.000 La mitad no me ven Claro está Porque bueno Sin más No pasa nada Yo entiendo que hay mucha gente Que en su día se suscribió Mis tías Mis primas Que luego me han dejado de ver Pero Quiero darle Quiero darle un poquito de empujón A mi Instagram Tengo 2.900 seguidores Ahora estoy más activa en Instagram Subiendo Reels y así Así que porfa Cogerle el móvil a vuestra hija A vuestro hijo A vuestro nieto Y si no Y si no Vosotras mismas Seguidme por Instagram Porfi Tengo que llegar a los 3.000 Seguidores Dicho esto Venga Vamos a vestirnos I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things Some things are not the same As they were a year ago But I'll be okay I move on each and every day The past is where it stays Wait I can hear with you Well Acabamos de recoger a Irene De balonmano Del entrenamiento Y nada Ya me han engañado Y vamos a Eroski Aquí Tenemos cerquita A comprar San Blas Ya me ha engañado Estos días Hemos estado comiendo Pero claro En cuanto se compra Se acaba Y nada Vamos a comprar Y así mañana Llevan de Amaiquetaco Y porque bueno Mañana Mañana es San Blas Aparte Mañana van a cantar Por el día de Santa Águeda Que también este fin de semana Es Santa Águeda Aquí es tradición Cantar con un palo Maquilla El día de Santa Águeda Mañana es un día Mañana es un día especial Y aquí en Abadiano En un pueblo contiguo Hay una feria Muy muy importante Tienen mucha fama Aquí en Euskadi Y mañana iré A la feria Con Bueno No sé si vamos a ir A la feria Y ahí Eso bueno Mañana No voy a adelantar Acontecimientos Bueno Ahora Las niñas Me han traído aquí A Euskadi Nadie me lo va a robar Dice Irene Hija Si lo dejas así Bueno Nosotros no somos Los que hemos pitado Es que yo hija Siempre pito Cuando pasamos Por nuestros detectores Pero esta vez No hemos sido nosotros A ver Venga Vamos El hayas ha caído Con el patinete Y le duele la manita Las dos manitas Dice ella Bueno Vamos a aprovechar ¿Zumo de naranja? No Ahora no hija Eso no Yo quiero Yo quiero No mira Vamos a coger Las últimas fresas Que quedan Que están en oferta Porque Uy Ha aumentado De precio 9,60 El kilo Hace poco Compraba yo Por 6 euros El kilo Que caras están Esas quieres cariño Vale Venga Cogemos Menos mal Que he venido A esta parte Y estoy viendo Fresas En otro formato Voy a mirar Si están más baratas Ves Estas están a 9,60 euros Las que están aquí Las que hemos cogido Pero estas de aquí Aquí pone Están más baratas Pone 3 euros Medio kilo Claro Están a 6 euros El kilo Nos han engañado Vamos a coger Estas de aquí Hombre Que igual son mejores Estas de aquí Pero al final Es que Cuestan el doble Casi Está súper caro El hayas Cogemos una bolsita De estas Vale Es verdad Estas de aquí ¿Quieres mandarinas Irene? Hombre Estas de aquí Las fresitas Por la parte de atrás Tienen bastante blanquito Algunas ¿Quieres mandarinas? Sí No cojas carro Que no tenemos Para llevar Irene quiere mandarinas Hija Pero luego ya vas a comer Que te conozco Te conozco Seguro que vas a comer ¿Quieres? ¿Neydoso de mandarina? Ella ya Tú sí ¿Seguro que vas a comer? Vale Luego cuando te ponga Mandarina para comer No me digas Que no quieres ¿Seguro? Vale Aquí las mandarinas Están a 2,49 No sé si es el kilo Sí A 2,49 El kilo Que es la marca Blanca de Eroski Que he visto Que ya hay otras Mandarinas premium Así Pero bueno Cogeremos estas Vamos a mirar Una bolsa buena ¿Qué te pasa? ¿Todavía te duele Elaya? ¿Todavía te duele Hija? Sí Este es su bolsa Bueno A ver Nos acabamos de encontrar Con unos amigos Que han venido A coger San Blas Y ya se ha agotado El San Blas grande Yo creo que hemos pensado Unos cuantos Claro Mañana para que lleven Al cole Nos vamos a quedar Sin San Blas Los grandes han agotado Y solo quedan Los pequeños Nos han dicho Irene En la panadería Vamos a por San Blas Pero ya sabéis Que eso Que yo suelo aprovechar Para venir a Eroski Y así Aprovecho para comprar O algo de carne Algo de fruta Que me hace falta Yogures ¿Ves? Ya no quedan Los San Blases grandes Hicharon Las hay Las hay Voy a llevar yo A la Maiketako Todo esto ¿Cada uno uno? ¿Veis? Aquí La cesta De los San Blases grandes Ya no queda ¿Vale? Ya no queda Pero quedan los pequeñitos ¿Vale? Cogemos uno Para cada uno ¿Vale? A ver Están a Dos euros Como a treinta y cinco Este de aquí A ver Uno para cada uno Mis hijas Ya me están engañando Que quieren comprar Alguna cosa más ¿Ves? Si no se puede ir Al supermercado Con los niños ¿Quieres un bollito De chocolate? Sí Hace tiempo Que no compramos Bollitos de chocolate Los croissants Que tienen chocolate Dentro Pero no veo Han dejado de traer Mira esta lo que me coge Mira esta lo que me coge Y Nene no Te he comprado San Blas y ya está ¿Vale cariño? No 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 te voy a coger Les voy a dejar Coger a cada una Una cosa Elaya ha seleccionado Estos bollitos Que no tienen chocolate Y también la fresa Vale Las fresas también Pero mira Enseña a ver Que has elegido Unos bollitos Me gusta el acogido Que cuestan un euro con doce Y tú que quieres Príncipe Irene Ya claro Eso un día La cumple Bueno Irene ha seleccionado Estos sobaus Estos se llaman sobaus Irene Que cuestan Tres euros con ochenta y nueve Bye Orinaiduzu Sí pero eso no vamos a coger Venga eso deja ahí Cariño Venga ya está Tú ya has seleccionado El tuyo cariño ¿Vale? Venga Vagoas ¿Qué es lo que te gusta ¿Vale? 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 Chicas y chicos Mirad Acabo de Cocer patata En este estuche Y En el microondas Al vapor No le he añadido Absolutamente Nada He tenido diez minutos ¿Vale? Voy a comprobar Que la patata está hecha Lo tengo controlado ¿Eh? Con diez minutos Ya bastan Como hay muchos Si es menos cantidad Y son más pequeñitos Con nueve O ocho minutos Ya está Pero normalmente Estos trocitos grandes Necesitan diez minutos Porque es bastante cantidad Entonces ahora Le voy a echar Sal y aceite Y nada Pone a calentar esto Marido mío Ponemos a calentar esto Venga Bueno Mientras se calientan La carne La carne El guiso Le voy a echar a esto Sal Un poquito de aceite De oliva virgen extra En serio Las patatas así Quedan súper ricas Y esto os sirve Para hacer pescado Zanahoria Vamos Verduras Antes Alguna vez Sí que he hecho pescado Y tal Pero normalmente La uso para Para hacer patatas A ver si me animo A hacer Alguna otra cosa Y os enseño Pero Os aseguro Que así Está súper rico No pierde nada De sabor Calientes Iñigo Cuidado que te vas a quemar Acaba Acaba de venir De entrenar Y Estad con el pelo mojado Todavía Iñigo Cuidado que te vas a quemar ¿Tienes mucha hambre o qué? Que te quemas Que te quemas Bueno A Iñigo Le encantan Estas patatas Así De verdad Tenéis que probarlo Si no tenéis un estuche De estos Os tenéis que agenciar Metéis en el microondas Y súper fácil Sencillo Saludable Podría haber echado A una cazuela La carne Y la salsa Pero lo que voy a hacer Es añadir Ya están Las patatas calientes Que los hemos calentado En el microondas O sea Las patatas La carne Voy a añadir Las patatas ahí Para que vaya Cogiendo sabor Y así Así hacemos un plato completo Para toda la familia Bueno esto ya está Venga Bien Bien Gracias por ver el video.